La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Catedra de Paraguay ha llegado a Bolivia para sembrar la semilla de motivar a los jóvenes a que fabriquen sus propios violines y tambores con materiales reciclados. Su lema, el mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Cerca de 45 jóvenes que conforman la orquesta viven cerca de vertederos en Paraguay y estaban en riesgo de exclusión, pero encontraron en la música y en el reciclaje un refugio, contó a EFE el director de la orquesta Fabio Chávez. La experiencia que tenemos nosotros es de 16 años, hace 16 años que se formó la orquesta en Paraguay y en nuestro caso ya tenemos toda una orquesta, un ensamble sinfónico que toca un repertorio clásico latinoamericano, música de nuestro país, de Paraguay. Por primera vez estos jóvenes paraguayos darán una serie de conciertos en Bolivia con sus peculiares instrumentos hechos de madera, latas, tapas, tuberías, cucharas y baldes reciclados de un vertedero en Asunción para darle una segunda oportunidad, convirtiéndolos en violines con trabajos y baterías. Por su parte la embajadora de Paraguay en Bolivia, Terumi Matsubo de Claverol, destacó la importancia de mostrar a los más jóvenes que con un poco de ingenio se pueden lograr grandes cosas y que además se contribuye en el cuidado del medio ambiente. Este tema del medio ambiente que hoy siempre estamos diciendo, pero muchos no lo practican, sin embargo acá estamos mostrando que realmente tenemos que ser conscientes de que somos productores de basura y tenemos que ayudar a transformar. Los jóvenes músicos paraguayos mostraron sus instrumentos a los estudiantes de la unidad educativa Copacabana en un taller en La Paz para que vean que si es posible convertir la basura en arte y en sonidos, y así les animaron a aprender y crear sus propios aparatos. Como parte de sus actividades, la orquesta también brindó un concierto en el vertedero municipal Zacachurú, en La Paz, en el que participaron los trabajadores que recogen los residuos que además de disfrutar la música, pudieron ser parte del recital en algún momento. ¡Gracias!